El Sistema Nacional de Áreas de Conservación hace del conocimiento público que ya se habilitó a partir de hoy el acceso de turistas nacionales y extranjeros al Parque Nacional Corcovado, cerrado desde el 5 de octubre con motivo a las secuelas producto de la tormenta tropical NEI. Lo anterior ante las mejoras climáticas presentes en la zona durante los últimos dos días, así como de la revisión de los senderos ubicados en los sectores de visitación, en Sirena, San Pedrillo, La Leona y Patos, que no presentan peligro a los visitantes. No obstante, la apertura tendrá las siguientes restricciones. Centro de visitación La Leona. Se abre parcialmente hasta el río Madrigal. De este sector hasta Sirena queda totalmente cerrado hasta Nuevo Aviso, dado que el sendero presenta obstáculos producto de árboles caídos y existen áreas inestables en terrenos que deben ser evaluadas. Centro de visitación Sirena. Parcialmente abierto. Solo se permitirá el ingreso por medio marítimo. La vía de acceso terrestre queda cerrada hasta Nuevo Aviso. Centro de visitación San Pedrillo. Abierto solo con ingreso marino. Asimismo, se le indica a la población, tour, guías y tour de operadores que la apertura del Parque Nacional Corcovado puede ser temporal, dependiendo de los informes y recomendaciones de la Comisión Nacional de Emergencias.